Ayer la Comisión Ambiental de la Megalópolis presentó el nuevo programa de respuesta ante contingencias ambientales en el Valle de México. El nuevo plan incluye una fase preventiva, la implementación de un protocolo para partículas PM2.5, así como la inclusión de una fase 2 y una combinada, además de la ampliación del doble hoy no circula para integrar a los autos con holograma 0 y doble 0. Así que ya lo sabe, en lugar de presentar alguna medida nueva, en lugar de presentar un programa de inversión en un transporte público seguro, en un transporte público eficiente y no contaminante, no, lo que van a hacer es que no circulen los coches. Usted para esos días vaya guardando bolsitas de aire porque cualquier día le dicen que usted no respira. En Imagen Televisión